¡Socorro! ¡Al babo ando es plumado! ¡Al pulpo han atado! ¡A la cebra las rayas le han quitado! Cuando hay telitos en el fogo busca pistas, ¡cómo no! Siguiendo el rastro las verá ¡Serlo, ya! ¡Serlo, ya calabla! Con nervión podrá contar para los manos buscar ¡Con ella no se perderá! ¡Serlo, ya! Por las pasas y los pisos Por fuerte, duro y listo es te mola y vale por tres Por eso nadie lo engañará ¡Serlo, ya! ¡Este es mi caso! ¡Serlo, ya! ¿Quién le ha atado los tentáculos a la señora pulpo? ¿Descubrirás tú quién lo hizo? ¿Hoo? ¿Hola... Te contesto? ¡Oh no, no, no! Estoy cansado de estar entre rejas De que me miren y me callen y no podré ver las estrellas —¡Ja! ¡Soy un animal! ¡Esto de peluche! ¡Soy un animal! ¡Hola, Sherlock! ¿Estoy soñando o te he asustado? ¡Tú siempre estás en guardia! Sí, pero es distinto. Estaba meditando. Te aseguro que normalmente no me sobresalto por nada. ¿No? Pues no. Te recordaré que mi maestro Bola de Pureza también me enseñó el AANS. El arte ancestral de la no sorpresa. Y aquí está el TDS. Es el túnel definitivo de la sorpresa. Tienes que entrar y evitar todas las trampas que hay en su interior. Sí, maestro. ¡Tienes miedo! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Toma! ¡Te he pillado! ¡Sí! ¡Estoy segura de que te puedo dar un susto! ¡Imposible! ¡No creo! Si consigo asustarte, me regalas una bufanda. Si no puedo hacerlo, te la regalo yo. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! ¡Sedlock, ya que le habla! ¡Hola, Chef Panda! ¡Por los pasos y los pasos! ¡Esto es mi caso! Por teléfono me has dicho que era horrible. Sí, espera que tengas un buen estómago porque vas a ver algo terrible. Esto es lo que he encontrado esta mañana. No he querido tocar nada hasta que llegaran. ¡Bien hecho! Ahora que estáis aquí, ¿podríais ayudarme? Sí, no te muevas. Intentaré desatarte. No es fácil. Le han hecho unos buenos nudos. Tardaré un rato. Vamos a cambiar esa agua sucia, ¿vale? Ahora cuéntanoslo todo. Yo estaba terminando mi trabajo. ¿Cuál es? ¿Qué es? Fregar platos, barrer, hacer la caja, limpiar los cristales y hacer la sopa. Oh, vaya. ¿No es mucho para un solo empleado? Pulpo es una empleada muy especial. Puede hacerlo porque tiene muchos brazos. Más que elefante, murciélago y avestruz juntos. Por eso los despedí. Y a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. ¿Quieres sentarte? Oh, gracias. Mientras trabajaba tenía la música. ¿Qué tipo de música? Clásica. Es la única que escucho. Me relaja. Pero de pronto... Dejó de sonar. Oh, vaya, vaya. Y le asustí yo a un rap. ¿Rap? Y sentí una presencia. Yo tenía cada vez más miedo. Y un misterioso... Vaya, alguien saltó delante de mí. ¿Y entonces? Entonces me asusté tanto que lancé... Oh, vaya, vaya. Un gran chorro de tinta en mi acuario. Creo que sé quiénes son los sospechosos. Los tres empleados a los que despidieron por la señora Pulpo. Buena deducción. La investigación se abre. ¿Y alguien puede cambiarme el agua ya? Bien, este es mi plan. Creo que primero hablaremos con el elefante. ¿Tú qué dices, Hermión? ¡Hermión! ¡Sé lo que intentas hacer, Armin Astuta! Pero no creas que es tan fácil asustarme. ¡Te he visto! Bien, Hermión. ¿Qué haces exactamente aquí? Nada. Sigamos. Haces un lazo, metes la punta por el lazo, tiras y se sujeta perfectamente. Eres el rey de los nudos, Teo. Por todos los mares del sur, silencio. Un nudo requiere concentración. Y yo para concentrarme siempre tengo que cantar. Haces un nudo, metes la punta por el lazo, tiras y se sujeta perfectamente. Eres el rey de los nudos, Teo. Disculpad, amigos. ¿Sabéis que han anudado salvajemente a la señora Pulpo? ¿Ah, sí? Pues de verdad lo siento mucho por ella. No le guardas rencor. Ella te reemplazó en el restaurante del panda. ¡Ah, sí! Pero yo fregaba platos en el restaurante. Y como soy tan torpe, siempre estaba rompiendo alguno. Y lo que quiero de verdad es ser marinero. ¡Ah! Sabrás mucho de nudos. Pues claro. ¡Ah! Por los huracanes, este paquidermo es tanto. Gracias. Es todo por el momento. Continuemos con la investigación. Vamos a ver al avestruz. Hermión. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Te encontraré. ¡Te he visto! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Tengo frío. Lo siento. Te lo advertí. Bola de pureza me entrenó bien. No me asustaras. Hola, avestruz. ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¿Sabes que han anudado a la pulpo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que han anudado a la pulpo? No te oía bien. Decía que han anudado a la pulpo. ¿Qué música escuchas? Rap, me gusta. La escucho cuando hago macramé. Me ayuda mucho con la concentrificación. ¿Quieres decir concentración? Sí, eso es. Estoy terminando una maca. Mirad. ¿No está mal? Muy interesante. ¿Y qué tal te sentó que te despidieran del restaurante? Es ultrajizante. ¡Ultrajante! Sí, eso. Menos mal que tengo el macramé para entretenerme. Si quieres, te puedo hacer un macetero o una colcha. Quizá otro día. Gracias. Ya está. Ve resfriado. No es grave. Si no te altera el olfato. ¡Eh, tú, preciosa! No toques eso. Es mi bolsa de papel. Hay un trozo de plátano dentro. Oh, no. No, ahí no está. Lo siento mucho, amigos. Hermión, ¿qué estabas haciendo? Es imposible asustarte y además tienes suerte. Me rindo. Eso solo lo dices para atraparme. Para nada. Eso lo dices tú. Yo estaré en guardia. La señora Pulpo. No la soporto. Cuando la veo, quiero morderle los tentáculos uno por uno. Por su culpa, no puedo tocar en el restaurante. Ella baja los precios y perjudica la profesión. ¡Oh, caramba! ¡Mi guitarra! Se te da bien atar cuerdas de guitarra. Pero ¿podrías atar cuerdas mucho más gruesas? Como esa, por ejemplo. ¡Ja! ¡Por supuesto! ¡Voilá! ¡Caramba! ¡Ay, muy bien! Gracias. Oye, ¿sólo te gusta la música mexicana? ¡Oh, no! Me gustan otras. ¿Y rap? ¡Rap! ¡Caramba! Eso no es música. Eso es alguien hablando con notas de fondo. Eso no lo soporto. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora te sorprenderé yo a ti. Ya tengo al culpable. ¡Oh! ¿Y tú, detective? Si has prestado atención, seguro que ya lo sabes. Recapitulemos. Uno de los ex empleados entró en el restaurante y le ató los tentáculos a la señora Pulpo mientras escuchaba música rap. ¿Cuál de los ex empleados quería vengarse? ¿Elefante, murciélago o avestruz? El caso es sencillo. El culpable es un fan del rap. ¿Elefante? A ti te gusta ese tipo de música. Pero podrías haberle atado los tentáculos dándosete tan mal a hacer nudos. No se me da mal. Simplemente tengo algo que mejorar. Murciélago, a ti solo se te da bien hacer nudos pequeños. Además, ¿por qué ibas a poner rap en la cocina del restaurante si odias esa música? Así es, caramba. El culpable es lo bastante bueno para atar los tentáculos mientras escucha rap para concentrarse. ¿Verdad, avestruz? Pues la culpable eres tú. ¡Eso es una mentira horrible! ¡En absoluto! Tú entraste en el restaurante, apagaste la música clásica y la cambiaste por rap. Después saltaste detrás de la señora Pulpo que no tuvo tiempo de reconocerte en la oscuridad. Mientras el acuario se llenaba de tinta negra de la víctima, tuviste tiempo para atarle los tentáculos. ¡Sí! ¡Fui yo! No podía soportar que me hubiera dispensado el chef manda. ¿Despedido? ¡Sí, eso! Pues aunque lo lamentes, te mereces un buen castigo. ¿Un castigo? ¡Así es! ¿Quieres que te ayude? Para mí es fácil hacer eso. Sherlock dijo que tengo que hacerlo todo yo sola. Tú tienes que eslajarte. ¿Quieres decir relajarme? Ah, bueno, vale. Vale, tú ganas. Aquí tienes tu regalo. ¡Guay! Gracias, Hermión. ¡Oh, preciosa! Necesitaba una bufanda. ¡Achú! Ahora te has asustado, ¿verdad? Vale, tú ganas. Tú la necesitas más. No, no, no. No, no. No, no.